Almacenes vacíos, desabastecimiento en supermercados y cultivos que no salen adelante. Es el resultado de un otoño excesivamente cálido y un invierno tardío. Que la agricultura tradicional se adapte al cambio climático no es nada fácil y tiene sus consecuencias. Si nos situamos en nuestros vecinos de la olla de Lorca o la zona de Lorca, las pérdidas en alcachofas prácticamente han sido del 100%. Ha habido una helada rotunda que ha perjudicado todo el cultivo. Se pierde, se pierde desde que está en la guía, algunas se pierden. Algunos cultivos están perdidos tras las heladas, otros consiguen sobrevivir. Es una planta que tenía que tener 7-8 frutos en producción, 10 incluso en un año normal, y vemos que tiene las cuatro guías y no conseguirá sacar adelante mucho más, pues cuestiones de frío, de calidad de agua. Algunas zonas, las más afortunadas, solo han visto pérdidas de un 40% en la producción de hortalizas, pero esto significa que cuatro de cada diez piezas no salgan adelante. Esto se traduce en desabastecimiento y precios muy elevados. Está haciendo que los precios de alcachofas en el mercado final estén por encima de los cuatro euros, que eso es ya un problema para el propio consumidor, poder consumir en esos precios, y el agricultor está cobrando un precio más alto por las pocas que puede cortar, pero tampoco es rentable, su cultivo tendría que estar produciendo una media mucho más alta de plantación. Así es como debería de estar el almacén de una empresa de hortalizas de la región. Sin embargo, la realidad a día de hoy es muy diferente. Apenas llegan los agricultores con sus camiones para traer frutas y hortalizas, hay muy pocas cajas y, por lo tanto, muy poco producto. Y pues hemos visto que el almacén prácticamente lo tenemos vacío, así que en este momento tenemos una bajada muy, muy importante de cualquiera de los cultivos que trabajamos. Un año que sin duda quedará marcado en la memoria de los agricultores por las grandes pérdidas, aunque temen que con el cambio climático lo peor esté por llegar. Se pierde, se pierde, desde que está en la guía algunas se pierden, y entonces cada mata tiene 10 y 12 alcachofas, y aquí solamente van a salir 4, 5, 4. Ah, vaya, pues vale, ¿lo cuento yo o no? Me da igual, como si quieres tú. Venga.